¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Rocío Oliva, que está acá con nosotros, tiene 23 años. Si dijera que tiene 50 y pico, no por lo que parece, porque es una chica, la verdad que es una nena de 23 años, pero su vida, digamos, lo que ha pasado en estos 23 años es más grande que su mamá, que además su mamá está allí y parece su hermana melliza. Una cosa impresionante, muy joven tu mamá. Sí, a los 20 me tuvo. A los 20 te tuvo, sí, está bien, lógico, es todo precoz. A los 12 años, 11, 12 años, Rocío Oliva conoció la peor cara de la inseguridad o de la violencia, digamos, porque delante de sus ojos, en el cumpleaños que te estaban festejando, mataron a su papá de un tiro. En realidad era una especie de pelea que hubo en el lugar donde festejaban tu cumpleaños. Sí, el cumpleaños de una primita, de cuatro años festejaban. El cumpleaños de la prima tuya. Pensé que era tu cumpleaños. Después vamos a ver el momento en que Rocío Oliva, cuando era muy chiquitita, mucho más chiquitita que ahora. Recuerda ese momento, fue un día antes del día del padre, que dentro de una semana tenemos el día del papá y supongo que se te replica toda la historia. ¿Lo tenés presente o está borrado en tu memoria? No, lo tengo presente, siempre. Lo tengo presente. Todos los días. Con petinato nada, ¿no? No. No, digo, qué sé yo, porque, viste, como te gustan los grandes, digo, qué sé yo, Maradona, cincuenta y pico, digo... No, no, nada. Bueno, a ver, miren lo que hizo en 23 años. Tiene por lo menos algunos romances con varios campeones del mundo. Lo de la llena barrio, no sé si es cierto. Sí. Lo conozco, pero no es tan así como dicen. No viviste con él, no estuviste intimidad con él. No, no, nunca viví con él. Con Maradona, sí. Sí. ¿Cuántos meses? Vivió en Emiratos Árabes, ¿sí? Sí. Maradona, la llena, dicen, dicen que, este, Orteguita. No. Digo, como sos gallina, digo, en una de esas, sí. Sí, bueno, pero hoy es romance con todo lo que podés hablar, ¿no? No, no, no. No, pentinato, no. Claro. Bueno, eso por un lado. El papá muerto delante de sus ojos. La agitada vida de Rocío. Digo, sumen ustedes lo que significa, digo, compartir la intimidad con Maradona. Digo, ¿cuántos meses estuviste viviendo en Emiratos Árabes? Un año y medio. Un año y medio. Me vas a contar cómo es la vida ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hacías todo el día ahí? Y mucho no hay para hacer, pero... Mucho no hay para hacer, a menos que sea petrolera, digo. Claro, sí. Pero, digo, ¿te entendías con la gente? ¿En qué hablabas? Inglés. Estabas como encerrada en la casa, no entiendo bien cómo era tu vida. Inglés, inglés. Igual teníamos un traductor. ¿Tenías un traductor permanente? Sí, sí, una traductora tenía. Una traductora que te acompañaba a todos lados. A la peluquería, a todos lados, donde yo tenía que relacionarme y no podía hablar. ¿Puesta por Diego? Sí, puesta por Diego. Una chica de Colombia. Después jugaba al fútbol ahí, ella me acompañaba también. ¿Al fútbol con otras chicas jugabas? En Dubái, sí. En Dubái. Con Diego también, con los hombres y con Diego también jugábamos. Donde viste que en Dubái las mujeres no tienen nada que hacer al lado del hombre o nosotros. Ahora, vos sos una futbolera importante, digo, te podés manejar. ¿En qué puesto jugás? Volante por izquierda. Volante por izquierda. ¿Pero pateás con la derecha? No, con la izquierda. ¿Pateás con la izquierda? Mirá vos. Digo, la vida de esta chica de 23 años, insisto, podría tener el doble, y uno diría, bueno, está bien, es compatible con algún año y medio viviendo en las antípodas casi, en Medio Oriente, haciéndose... No, nunca, ni una palabra árabe tenías. Salamalenco. Salamalenco, bueno, pero eso... Que la pase a contigo. Que la pase a contigo. Y te contestaba laiku y salm. Sí. Eso lo aprendiste. O yala, o una palabra así. Sí, era como... Ojalá que salga todo bien. ¿Y qué más? Y nada más. Nada más, nada más. Era muy complicado. Ese es un idioma complicado. ¿Y ibas al supermercado? ¿Hacías vida de hogar? ¿En algún momento comprabas algo? ¿Cocinabas? ¿Hacías algo? ¿O tu vida era...? Sí, los... ¿Qué vi en un departamento? ¿Una casa? ¿Cómo es? En una casa. En una casa. Sí, sí. Las casas como son todas muy grandes, muy exageradas, muchas habitaciones, muchos baños. Algunas tienen solamente para lavarse las manos y no la usábamos prácticamente, pero ellos se acostumbran mucho a lavarse las manos antes de comer, sí o sí. Sí. Y antes de orar a Meca. Antes de orar también, sí. A ver, ¿la casa la ocupaban vos y Maradona nada más? Nada más. Nada más. ¿El empleado había algún...? Sí. Sí, las chicas llegaban a las nueve y se iban a las cinco de la tarde. ¿Las chicas cuántas son? Tres filipinas. Tres filipinas. Sí. ¿Eran una cocinaba...? La cocinera y dos chicas que se encargaban de la casa. Sí. ¿Y la casa cuántos dormitorios tenía? Eh... Cinco. Cinco dormitorios, living y todo eso. Sí. Cinco dormitorios, living y comedor, sí. Bastante grande era. Sí. ¿Aire acondicionado a patadas? Por todos lados. Afuera del patio salías a la playa y... Vos tenés eso como características de mujer atractiva, extravagante, digamos, ¿no? Con tu pelo rubio, me imagino que en Dubái eras muy mirada, digo. ¿Te sentías violencia en la calle? ¿Te cubrías un poco más? ¿Usabas algún gorro, sombrero, turbante o no? Eh... No, turbante no. Trataba de respetar, ¿no? Las... Pero tenés que salir muy vestida, no podías andar en... No, no. ¿Ibas a la playa? Sí. Igual tenía la playa como... Playa privada. Playa privada, entonces no había nada de gente. Pero cuando iba al super... Pero queríamos, no te podés exhibir el cuerpo, digo, o podías en la playa. Quizás ahí sí, porque no había nadie. Exhibir en una playa donde están todos, no, no podía. Sí. Pero trataba de taparme los hombros, las piernas que no se me vean, era bastante complicado. Pero el pelo se te veía. El pelo, sí. Una rubia ahí es muy codiciada y muy mirada. Sí, sí. Igual como que... Siempre... Pero no te decían nada por la calle. No. ¿Te miraban las mujeres con desconfianza? No, es como que... Diego decía una verdad, que ellos quizás a las mujeres las tienen tapadas. Sí. Y ellos por ahí están... No están todos siempre como vestidos con el turbante. Y él decía, claro, nosotros venimos al shopping y ellos me pueden mirar la mujer a mí, pero yo no puedo mirar la mujer a ellos porque están todas tapadas. y como que eran por él... Una filosofía maradoniana. Sí. Es cierto. Ellos te podían mirar a vos, él no podía mirar nada porque están cubiertas. Sí, sí. Ellos miran bastante, entonces como que él se quedaba... Son muy mirones. Sí. Son muy mirones. Por eso te digo, es lo prohibido. Sí, sí. Vos representabas lo prohibido total. Pero rubio, una chica atractiva, digo, con formas que no las ocultaba porque por más que te hubieras cubierta se te veía la forma. Sí, sí. No, igual turbante no. No, no sé, pero sí te vas a tapar jeans o pantalones largos que no se me dan los homens. ¿Y ninguno te tiró los gachos? No. Vamos a hacer una brevísima pausa, sí, y seguimos hablando con Rocío Oliva. Entre los temas de hoy obviamente está el escándalo Ventura, realmente un escándalo de proporciones, que empezó siendo un chisme de una infidelidad y termina siendo un escándalo que involucra a la televisión y a la sociedad argentina frente a una especie de sentido apologético del aborto. También, obviamente, el otro escándalo que tiene que ver con los amores contrariados de Real, que pasa del amor al odio, del odio al respeto. Pero bueno, todo eso vamos a verlo dentro de dos minutitos. Hacemos una breve pausa de Raúl el Bocén. Gracias.